No te esperas de un pecador, sin descanso interior, angustiado de color, mi conciencia se está, que me da tus ojos, y será que siempre ves, a mi brazo no encontré, alegría nunca llegó, así yo gané como tan ardor. Más salvemos y adiós, oh, no alcanzas la voz, más su gloria brilla de flor. Más salvemos y adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!